Buenos días mis brothers, welcome to the jungle Bueno, saben que tenía una cuestión A veces cuando vivís en Europa y de repente te venís a Latinoamérica Tienes algo que se le parece, o más bien se llama jetlog Pero también hay un jetlog que es muy mental, saben? Porque pasa largo tiempo en donde vos pensás que seguís viviendo en el lugar de donde venís Entonces ahorita son las 7 de la mañana y veo esta noticia y de repente digo Bueno, la voy a dejar para después porque todos están dormidos allá Y de repente me doy cuenta y digo, bueno y estas plantas Y este olor a tamal Ah chingas, ya estoy en El Salvador y ya me pongo a grabar Para mostrárselo a ustedes Porque a veces pasa así en Suecia Yo veo la noticia y bueno, obviamente no la voy a soltar en eso Porque el presidente a veces trabaja de madrugada Y no los quiero despertar Pero pasa ese fenómeno Presidente Bukele Muchos en la oposición han querido confundir al pueblo salvadoreño Sobre la ley Bitcoin Inventando falsedades Tratar de meter miedos donde no existe ninguno Donde no existe ningún problema Como les dije el primero de junio en la asamblea El aparato ideológico lucha para volver a controlar el estado Sin duda alguna Ese estado que no controlan por primera vez en 200 años Entiendo que el pueblo desconfíe Hemos sido engañados tantas veces Que pensamos que ahora seremos engañados otra vez Porque quienes nos engañaron fueron los mismos que ahora mienten Sobre la ley Bitcoin No nosotros Los salvadoreños ya me conocen Y saben que jamás haría algo Que no fuera a su beneficio Es obvio que no soy perfecto Ni por cerca Solo Dios es Pero esta ley se ha trabajado a conciencia Para que no afecte a nadie Y para que traiga beneficios A millones de salvadoreños Pero para aclarar dudas Los invito a una cadena nacional De radio y televisión Hoy jueves 24 de junio A las 8 pm Pueden verla a través De todos los canales de televisión Y emisoras de radio De nuestro país Y ahí tiene en Facebook Live Así que el presidente Nayib Bukele Hoy le va a cerrar la boca A todos aquellos desinformadores Pero también Le va a dar conocimiento Aquellos que no están informados De cómo se da El modo de operar Esa moneda Ya que yo he podido constatar Que muchas personas No saben Sobre todo Saben que Los vendedores Ambulantes Los vendedores Del centro de San Salvador Y la gente Que vende Los mercados Pues básicamente Ellos son Los que tienen Muchas dudas Sobre esto Y muestran Un gran rechazo Pero también Es por falta De esa comunicación Ya que el diario La prensa gráfica Del diario de hoy En TSS En todos lados Le han metido miedo A la población Y bueno No teníamos La voz principal En este caso Del presidente Bukele Que nos aclarara eso Pero hoy Hoy Nos va a decir Qué va a pasar Con todo esto Así que Bueno Esperemos realmente Que todo esto Sea aclarado Que la gente Tenga dudas Y que perdamos El miedo A ir Al futuro Oigan Miren Disculpen Que lo voy a llenar De anécdotas Pero cuando yo Llego a Suecia En Suecia Hay algo muy parecido Al modo de pago Que se va a hacer Que se llama Bitcoin Pero allá en Suecia Se llama Swish El Swish Cuando yo llego Entonces pagamos Con el teléfono Ahí Si usted quiere Coloca el nombre Más que todo Se basa en el número De teléfono Usted pone el número De teléfono De esa persona Que está conectado A una cuenta bancaria Y bueno Usted le hace el pago Pero yo me he rehusado Querían dar siempre Todo el puño De dinero En la cartera Y en la bolsa Y claro Poco a poco Tuve que ir perdiendo El miedo A integrarme A este sistema Ahora básicamente Eso es lo que ocupo Y el papel moneda En Suecia Prácticamente Ha desaparecido Pero Si no nos aventuramos A este tipo De cambios Porque el Bitcoin Hasta donde yo he visto Y me he reunido Con los verdaderos Los pioneros Del Bitcoin Que ya vamos a traer Sorpresa para ustedes Respecto a eso Es una forma de pago La que se va a convertir Oiga De hacia adelante Le voy a explicar Cómo va a ser usted Para que su dinero No suba Ni baje No Hay un lugar En donde usted Lo puede guardar Y se congela Y ese dinero Ni sube Ni baja Sino que va a estar Congelado Se lo transforma Del Bitcoin Se lo va a transformar A dólares Y de dólares Si usted quiere Volver a participar En que suba Y baje Usted lo puede Volver a hacer Perfectamente Todos Tienen las medidas De seguridad Para que a usted No le pase Absolutamente Nada En su economía Oiga Así que De eso No se preocupen Yo me he estado Reuniendo con estas personas Y bueno Hay un plan Así le digo Un plan bien Perfecto Perfecto Eso lo dios Quizás él lo dictó Entonces Pero hay un plan Para evitar Cualquier tipo de riesgo Y si los riesgos Se dan Es porque usted Lo va a querer asumir En un mal uso Que usted pueda hacer Muchas gracias por todo Este es tu canal La nueva revolución Del salvador